Crudas noches o crudas tardes, soy Javier Gallego de Carne Cruda y quería mandarle un abrazo muy fuerte a No Rock Solo y desearles muchísima suerte en esta aventura que han decidido emprender, como inconscientes que son espero que tengan mucha suerte y seguro que la van a tener porque lo importante es tener ganas y por eso hay un abrazo muy fuerte